Los diputados del PRD, Enrique Velázquez y Celia Fausto, que asumirán el cargo el 1 de noviembre, proponen crear un impuesto verde para rescatar el bosque de la primavera. Principalmente sería un impuesto que paguen los dueños de autos de lujo y las empresas que contaminan en el estado. Los diputados del PRD buscarán que se forme un fideicomiso integrado por universidades y ambientalistas, quienes manejarían el recurso verde para el rescate del bosque. ¡Gracias!